Como gobierno de la provincia queríamos acompañar esta asunción, nada más ni nada menos de los 900 delegados de ATSA, de este gremio que lo hemos podido ver cómo ha crecido en el último tiempo, ha crecido lo institucional, como es el hecho de que es un gremio que no sólo ha venido brindando capacitación, no sólo que tiene una escuela de enfermería con más de 5.000 personas estudiando, sino que tiene un predio deportivo, ha entregado vivienda, es decir, es uno de los gremios más importantes de la provincia de Tucumán. Los delegados están en cada uno de los rincones de nuestro sistema de salud en toda la provincia, así que bueno, muy importante para el gremio y muy importante para nosotros porque trabajamos conjuntamente para ver las necesidades de los trabajadores de la salud en distintas partes de la provincia. Hoy queremos hacer un agradecimiento público y fundamentalmente también, ayer ha sido el Día del Enfermero, así que queremos aprovechar para saludar a todos los enfermeros de la provincia y la verdad que nos atiendan bien, que nos atiendan como hoy atiende la salud pública en la provincia, nos pone muy contentos.